1. Solo se vea quien solo se desea. En la tarde del juicio postrero, será de a uno el veredicto. La dicha es singular también. Que inservible a el mundo, aparecerá en las tapias azules. Reclamarán nuestra pobreza, el balde de las cenizas, las frutillas estrujadas. Las trompetas celestes sonarán, indomables, y entonces, sabremos si era el planeta, con su belleza inexplicable, el pan que compartimos, o la paloma triangular, con sus lenguas de fuego. Tú, con tu historia a cuestas, tu cuenta de la compra, tu sofá de los pecados solitarios. Yo, con mi lecho vacío, mi ocaso filoso, mi pobreza opulenta, apareceré desnudo en mis arrugas, solo, continuamente solo, en el ajado espejo. Diremos entonces, a esta imagen, se reduce mi personal asombro, y nos encogeremos cansados, hasta emular la ingravidez del polvo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.